Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fui lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más A mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Ey, ey, ey Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fumo sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Yo no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va toda Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo sí tomo esta cola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Te eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Prendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorias Y las bongas me ni a la baby Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami Yo te presto el lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con crédito Dices que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eras la sensación Sion Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos Estás buscando relación Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Vamos hasta ahora Hasta ahora está perfecto Y que le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami Mami rica Tú sabes dónde estoy Paliroso como Floyd Para darte aloj Y a lo más tratan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan Agume Marisola Que yo no pitito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta Music Flotado en el jacuzzi Vamos haciendo balo Y Melo, my Y Melo, my Mustache Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol, linda y con eso yo también He vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú, pero tú me tienes enredado Pero tú me tienes enredado, me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye, bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en el trayecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una dulce albita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows Y el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lluevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo ¡Suscríbete al canal!